¡Aplausos! 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 No entiendo la lección de inglés Solo pienso en tu risa Antes está todo al revés Te observo desde lejos Y trato de disimular Me desespero por la hora Cuando te vuelvo a besar Y te veré a las tres Junto al árbol Que es nuestra morada Me perderé otra vez En la luz de tu dulce mirada Después de un beso y un te quiero Tristemente despediré Y moriré otra vez hasta mañana Y te veré a las tres Junto al árbol Que es nuestra morada Me perderé otra vez En la luz de tu dulce mirada Después de un beso y un te quiero Tristemente despediré Y moriré otra vez Hasta mañana A las tres Gracias por ver el video Música